Vale, vamos a salvarle un poco la vida a este... ¡No! ¡Me piro! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ha enganchado la trampa, cabronazo! ¿Está muerto? No está muerto. ¿No lo he matado? Vale, ahora sí. ¿Qué pasa, aficionados a los videojuegos? Hoy os traigo otro vídeo de Overwatch 2. Y como habéis visto, últimamente es todo un fracaso. Todo, todo lo que me iba bien y que supuestamente está alto en el tier de campeones de esta temporada, a mí no me está funcionando. Y no es que a mí no me esté funcionando como tal, tengo buenos resultados. Lo que pasa es que, además de que yo aún tengo ciertas confusiones a la hora de entender esta temporada, los aliados están haciendo mucho diff igualmente. O si no hacen diff, no juegan en equipo. Con lo cual es un diff igualmente, porque que tengas 20.000 kills. Pero te hayas muerto 40.000 veces, eso no te hace mejor que nadie. Estás en el respawn todo el rato. Vamos a intentar jugar de DPS igualmente. Creo que Sombra está muy bien, pero la gente no sabe jugar en equipo. Así que voy a intentar Jankrat o algo así. ¿Vale? Me pongo la cola y empezamos. Vale. Numbani. Muy bien. No sé si me gusta Jankrat para este mapa. Me lo voy a pillar igualmente. Si veo que me hacen mucho counter, me puedo cambiar, me puedo poner Reaper, ¿vale? En los de los DPS no tengo tanto problema en cambiar. Con su por sí que si voy Kiriko quiero acabar la partida con Kiriko, ¿sabes? Esas cosas. A ver. También me molesta un poco hacerlo con los DPS, ¿eh? Lo de cambiar, pero vaya. Que si se tiene que hacer, porque me hacen muchísimo counter, pues lo hago. Mira, mira, se ha juntado todo el mundo ahí en la barbacoa. Dinos, dis, 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 el de la... Tengo un don para el fuego. Al menos ya nos los hemos pasado bien, ¿eh? Venga, vámonos. ¿Vale? Veremos qué tienen. Si hay mucho sniper, mucho hitscan, me pueden hacer counter. Vale, tenemos una Sojourn. Eso podría hacerme algo de counter. Venga, vamos con estos. Por aquí arriba. ¿Vale? Con cuidado. Vamos a hacer así y empezamos a pegar. Sin más. Venga, los expulsamos de ahí. Eso. Vosotros salid de ahí. Para mí lo importante es aplicar el anti-heals. ¿Vale? Llevarme kills. Está bien, por supuesto. Venga, a ver si se meten en la trampa. Nah, me la han roto. Vale. Claro, aquí no podemos avanzar porque no estoy sacando kills. Vale, casi la palmo. Bien. No hay problema. Me han salvado somehow. Venga, fuera esta. Bien. Eso ya nos lo hemos cargado. Por ahí hay alguien haciendo historias y mierdas. Vale. Contra esa no puedo, ¿eh? Pero contra esta sí. Venga, señora. Fuera. Vale. La he dejado muy low, ¿eh? La he dejado muy low. Me gusta porque estamos jugando mucho en equipo. Venga, fuera. A ver. Veo que tengo mucho más las dinamitas, ¿eh? Mucho más rato. Voy a intentar molestar a esa. Cuidado que me dan un guantazo. Vale, lo bueno de Jankrat es que puedes atacar desde muy lejos. Vale, distraigo por aquí. Ok, ahí hay alguien que se ha quedado quieto. Venga, me cargué dos granadas de golpe. Están jugando muy bien, ¿eh? Los aliados. Me destruyeron la de esta. Vale, ven aquí. Venga, señora. Fuera. Uy, amiga. Venga, hasta luego. Casi la mato. Vale, me gusta, me gusta. Me siento mejor con Jankrat. Mirad el daño que he hecho. Claro, si vas aportando daño. Y mira la Ashe. No hay ni mil de daño. Ok, tengo la última. Es que al final, lo más absurdo será volver a los inicios, ¿vale? A lo que... Venga, uso esto y sin pensar. Venga, fuera, amiga. Ahora te lo ajusto de mis cojones. Esta me mata, esta me mata. Ha sido como... ¿Estás haciendo la ulti a bocajarro en mi ulti? Eh... Qué raro eso de la moira. Ni siquiera me había llegado a ver y me ha apuntado de golpe, ¿eh? Me carga el tanque enemigo, lo cual está bien. Podrán avanzar un poco. Ramatra. Vale, tenemos un bob por ahí. Venga, señora. ¿Cómo hace usted eso? Vale, me piro y ya está. Hasta luego, Moira. ¿Qué pasó? ¿Que te metiste donde va por estar mirándome a mí? Ay, qué pobrecito la moirice. Vamos a protegernos con la carga. Cuidado. Vaya salto que he metido ahí, súper raro. Voy a meter esto aquí, por si alguien quiere venir por detrás. ¿Vale? A ver, fuera eso. Gracias. Uh, que le doy al... Tío ese. Vale, ojo. Vamos a quitar esto. Las mete muy juntas estas y meto las torretillas, ¿eh? Bien, he molestado un poco ahí. Vamos a quitar esto. Vale. ¡No! Venga, vamos a hacer así un poquito. A ver qué tal. ¡Buena, Reinhard! ¡Buena, buena! ¡Lo tenemos! ¡Buenísima! ¿Qué hace esta tonta? ¿Dónde se ha metido? Vaya salto más raro ha hecho ahí. Vale, muy bien. La Ashe ha puesto las pelitas un poco, ¿eh? Hay uno de los enemigos que tiene cero kills. Joder, ahora son los enemigos los que están haciendo el div. No entiendo. ¡Uy, le he dado! Le he dado a la Pharah. Se ha metido Pharah para hacerme counter. Y Widow para hacerme counter. Vale. Si necesito cambiarme, me cambiaré. Hoy, Widow, tía. Estaba expuesto y no me has matado. ¡Señora! Venga, por ahí lo llevas. Buen provecho. ¡Vaya! Me cargué. ¡A uno! ¡Uy! Muy buena, Widow. Muy bien. Hostia, se ha cargado a dos, ¿eh? Mira esa Widow. Mira lo que ha hecho. A ver, es que bonito. ¡Pumba! ¡Y pumba! Estupendo. Se ha cargado a dos y lleva tres kills. Acaba de meter dos hechos seguidos. La potra is real, ¿eh? ¿Me entendés? Venga, vamos a molestar desde aquí un poco. Estoy dando a alguien, ¿veis? Está bien. Cuidado, la Widow me puede pegar desde ahí. Eso no me interesa. ¡Oh! ¡Me cago en la puta! El Discord del Zen. Machine Stackin, la Widow. Vale, creo que me voy a poner sombra un momento para molestar a esta Widow. Venga, toma, amiga. ¡Hasta luego! Bien. Bien seguido. Bien seguido el bastión. Vas a hacerle esto a este. ¿Vale? Venga, aplicamos anti-heal. Aplicamos esto. Está hackeado. Debería hacerle un poco de daño constantemente. Vale, voy a entrar por el lado. Por detrás, que diga. Voy a por la Widow. Hasta luego, Tolai. De eso se trataba. Aplico anti-heals por ahí. ¡Ah, mierda! Iba a saltar para hacer una ulti. Bueno, sea lo que sea, hemos avanzado mucho. Para eso me he puesto sombra, ¿eh? ¿Veis? He hackeado a la Widow ahí en un momento. Nada, lo pasan, lo pasan. No, no lo pasan, tal vez. Venga, voy rápido y uso la ulti. Vale, no ha hecho falta. Vale. Pues me voy a cambiar otra vez a Jankrat, ¿eh? Creo que ha ido bien. Creo que viene alguien por aquí, ¿eh? Sí. Venga, Calofa. Vente para la trampa. Pringao. Vale, hay más gente ahí arriba, ¿eh? ¿Qué está pasando? Vale, nada malo en realidad. Veníte aquí, si hay huevos. Venga, Diva, que te estoy pegando. Muy bien, Monika. Ahí me gusta. Me la ha parado toda la guarrilla, ¿eh? Pero no puede hacer nada más. Ahí, ahí, ahí. Ahí. Muy bien, Diva. Pasa de tus aliados, amiga. Vale, la Diva ha entrado con la Kiriko, ¿no? Claro. Voy a por la Kiriko. 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 Bien, cuidado. Vaya, le he dado sin querer. ¿Veis? Es que, tío, el Jankrat tiene esta magia. Hay una Pharah ahí. Vale, me da un poco igual. A ver, tenemos un Hitscan que le está haciendo counter a la Pharah. Así que me parece medio bien. Genjo. ¿Qué te gastaste tú, mierda? Vale, el Genjo se puso Genji para hacerme un poco de counter. Vale, a ver si doy algo ahí. No he dado nada. Voy a quedarme aquí abajo. Ven, Genji. Toma esto para ti. Métete ahí en la trampita. Cuidado, me piro. Bien. Me cago en su puta madre, macho. El de Fleck a tiempo. El Genjo. Me voy a poner sombra para hacerle counter. Qué putada, soy muy tonto. Le he tirado la mina y sabía yo que iba a venir. Venga, entonces. Tengo mi ulti, lo cual está bien. Voy a dejar esto aquí, por si vienen por ahí. Ah, qué cabrón, tío. El Genji con el de Fleck. Me hace counter, pero muy bien, ¿eh? Ojo. Me pongo aquí. Venga, hasta luego. Me cargue a dos. Me sirve. Me sirve mucho. Me he cargado los support. Yo sabía que venía la diva. Pero luego se ha roto el mecha de todos modos. Uy, y he aguantado suficiente gracias a la... A la Zarya, ¿eh? Muy evidente, muy evidente, Genji. Muy evidente. Te estaba escuchando andar. ¡Pringao! ¡Uy, le di una bomba! Muchachote. ¡Para luego! ¡Pringao! Te pusiste esta mierda para hacerme counter y te he hecho counter, Jode. Outplay. Eso se llama outplay. Tengo dos DPS haciéndome counter. Y aún así vamos medio bien. Vale, eso es muy fácil. Ahí tiras mierdas y ya está. Venga, toma esto. ¡No! ¡No! ¡Matarla! Gracias. ¡Dios! ¿Cómo la he liado? 20 kills llevo. Ojo, poca broma. A ver, es posible que empaten, ¿eh? No lo veo muy loco. Están avanzando muy rápido. Vale, vamos a salvarle un poco la vida a este. ¡No! ¡Me piro! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ha enganchado la trampa, cabronazo! ¿Está muerto? No está muerto. ¿No lo he matado? Vale, ahora sí. Amiga, tomar por culo. ¡Fuera! ¡Eh! ¡Gurrilla! Vale. Así la palmo. Bien. ¿Os habéis dado cuenta que le metió la rueda al Reinhardt y nos ha muerto? Es increíble, tíos. Vale, voy a molestar. Tómalo. Me tengo que mover. Hay un bot. Vale, bomba, bomba. No, justo levantaba la mierda esa. He matado a alguien. Bob, pégale a este. ¡Fuera tú! Ven aquí. Ven aquí, Reinhardt. Hasta luego. Venga. Vale. Va. 30 segunditos. 30 segunditos. Si nos ganan esto, o sea, si nos empatan, sería muy bestia, ¿eh? Venga, tomad. Un poquito de damajes aquí. Hago esto aquí. Genji detrás. Cuidado. Vale. Hasta luego, Genji. Te doy ahí en al aire un poco. Uy, ha desaparecido justo. Dicen, ahora cambia la fara. ¡Oh! Me he hecho una P.U.T.G. ¿Qué ha pasado? Ah, la dan paz, dice el otro. Vale, ahí me he cargado ahí en al Genji. De puto milagro. Ah, esto ha sido ahora al final, ¿eh? Mira, la Kirikos ha quedado expuesta. Ha sido como pues hasta luego. Y a este le quedaba nada. A este le quedaba nada. Muy bien. Precioso. Precioso, la verdad. Hostias, ¿cómo es posible que gane partidas con un héroe tan estúpido como Jean Grat, con el que no tienes ni que pensar? Que me estaban haciendo counter los enemigos, porque tenían picks counter. Genji con el deflect, ya habéis visto, me ha matado una vez. Farah me hace counter constantemente porque no le puedo dar bien yo a ella y a mí bastante fácil. Y ahora mismo, Jean Grat es uno de los DPS más malos que hay en esta temporada. ¿Cómo es posible que esté ganando con esto? Y con Sombra, que está más arriba en los Pierlis, que de hecho te diría que están de los top. A ver, no de los top rollo Tracer. Tracer está muy fuerte, pero un poquito menos fuerte que Tracer y justo por debajo, ¿vale? ¿Me entiendes? O sea, no sé. Y es más fácil ser efectivo usando un personaje tonto como Jean Grat. Igual en estas circunstancias, pues es lo mejor, yo que sé. Pero con el aumento de vida, os habéis fijado que ya no me cargo de una rueda a un Reinhard, ¿eh? Que luego se queda muy low y habéis visto que sí, lo acabo matando, pero vaya. También os tengo que decir, han flameado a la Pharah mucho. Pharah, no te cambias. Mira, ahora aquí en el último momento. Ahora se cambia a la Pharah. Tonto del culo, ¿vale? Ya está, le dicen eso y es como... A ver, muchacho. Tenía un Jean Grat en contra. Teóricamente me hace counter. Eso ha sido un skill y sube, ya está. Hubiese cambiado, hubiese pillado lo que hubiese sido. O sea, si llega a pillar algo que no me hace counter y se le da mejor, tampoco hubiese pasado nada. Porque no estaba siendo efectivo desde el primer momento y seguramente le estaba exclameando y estaba con mala actitud. Es culpa suya también. Es culpa de los aliados. Bueno, tengo claro esto, pero bueno. En fin, gente, que lo dejamos por aquí. Y el próximo día, pues os traigo otra de Jean Grat. Estoy viendo que funciona, es que estoy flipando. Dejad un like si os ha gustado. También os podéis suscribir, me ayudaría mucho. Gracias por ver el vídeo. Pase uve.